Ha sido una sensación de ilusión, de saber que hay un medio en la televisión y en la vida que termina. Ha sido maravilloso tener un compañero de viaje que apoyaba, que creía, sobre todo que respetaba el trabajo de todos los colectivos que han estado en el mundo del arte contemporáneo.